Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque El Arpa del Espíritu Santo Así se le llama a San Efren Doctor de la Iglesia Y la Iglesia recuerda su festividad Poeta sirio y uno de los primeros cantores y compositores del cristianismo Compuso en verso casi toda la doctrina católica Cantó en su arpa las glorias de Jesús y de María Apartando así a muchos de la herejía de los arrianos Sus himnos eran cantados en todas las regiones del oriente En los monasterios del desierto, en las ciudades y en las orillas de los ríos Cantaban el compás de los remos Al vaivén de las lanzaderas de los telares Durante las largas marchas de las caravanas de camellos Con el acompañamiento de los centenares de las cabalgaduras Sus cánticos, fácilmente aprendidos, vivían en la boca Y en el corazón del pueblo Donde se cantaban, se animaban los corazones Y todo se impregnaba del consuelo y de esperanza Sus himnos penetraban en las iglesias Y las inundaban de melodías Efren es el fundador de la primera coral de jóvenes A la que llamó hija de la alianza Sus bellísimos cánticos infundían tanto entusiasmo Y tanto calor en el pueblo de Edesat Que el emperador valente Tuvo que suspender La persecución contra los cristianos de aquella ciudad San Efren Llamado Arpa del Espíritu Santo Es cantado hasta hoy El de Medio El de Medio El de Medio Gracias.